saludos mi gente bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores yo quiero tratar un tema que se está dando en estos momentos posiblemente usted desconozca que se están celebrando el evento mundial que se llama Miss Universo digo posiblemente usted conozca porque con esto de la pandemia hay muchas cosas que no se han llevado a cabo que normalmente se llevaban anteriormente quiero que sepan que tenemos tenemos una joven que no está representando que se llama Kimberly Jiménez antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé que le gusta como les seguía diciendo el evento mundial que siempre se lleva a cabo todos los años pero que este año no sé el año pasado no se llevó a cabo ni aquí en república dominicana ni a nivel mundial se está llevando a cabo ahora Kimberly Jiménez es una joven de 23 años dominicana pero se crió en puerto rico ella es hija de padres dominicanos pero se crió en puerto rico y se llama oriunda de la romana para que sepan eso de la romana una joven hermosísima con un cuerpo churísimo que se la vamos a poner en la portada de este vídeo ella habla el inglés muy fluido muy fluido porque como ustedes saben muy bien que puerto rico es un estado de los estados unidos y se habla como idioma oficial prácticamente no los idiomas oficiales de puerto rico es boricua pero el inglés se habla muchísimo ella habla un inglés fluido igual como si fuera su idioma español para que sepan eso aquí en república dominicana no se celebró mis repúblicas dominicanas en el 2020 2020 por ende y ustedes dirán pero santo y si no se celebró ese evento acá en república dominicana porque ella es quien nos está representando por las siguientes razones y es que en el 2019 ella fue ella fue quien quedó en el primer lugar de mis república dominicana comprende por ende como no se celebró en el 2020 ella la pusieron a representarnos ahora así que amelia vega es posible que se quede sin corona este año ojalá que se quede sin corona porque existe la posibilidad de que de que nueva vez república dominicana gane la corona de mis universo otra vez lo hizo con amelia vega y ahora por si es posible es posible con kimberley menina porque kimberley menina quedó entre las cinco finalistas que hay en estos momentos ella está dentro de esas cinco finalistas y se dice y se dice que hay mucha posibilidad de que ella también gane mis universo para que sepan eso como le dije ella es una joven de 23 años que nació en la romana posiblemente y no sea tan conocida porque como le dije ella se crió en puerto rico pero ella es dominicana de padre dominicano y nació aquí para que no vayan a decir que de puerto rico y no está representando a nosotros una joven hermosísima de 23 años para que sepan eso y por otro lado que ustedes ahora posiblemente pero santo y estos temas señores son temas dominicanos ustedes tienen que enterarse de las cosas que están pasando en otro país tienen que enterarse son informaciones que son muy importantes y como le dije que nosotros estaríamos hablando de diversos temas no solamente de las ayudas que con dios delante le debo un tutorial que no no le es hecho y si dios me lo permite se lo estaría haciendo ahorita en la tarde así que ya ustedes saben también encantaría que todo el que vea este video que se suscriba si no lo ha hecho porque estamos buscando la manera de que el canal sufra cambio positivo estamos trabajando para ellos así que ya ustedes saben fue todo por el momento y hasta la próxima chao se les quiere muchísimo nos vemos ahorita